El matrimonio entre Jorge Salinas y Silvia Navarro experimenta problemas sexuales pues él sufre de disfunción eréctil. Desde luego esta es la anécdota que ambos actores representan en Labios Rojos, cinta dirigida por Rafael Lara que tras tres años de haberse producido llega a las pantallas nacionales este mes de abril. Finalmente Labios Rojos ya llega a las carteleras con Jorge Salinas, con Silvia Navarro, con Fernando Luján, con Carmen Salinas, con Jesús Ochoa y con otros tantos más. A mí me gusta contar historias que valga la pena ser contadas y creo yo que que Labios Rojos pues el hecho de que tome a nivel de comedia un problema tan serio como lo de la disfunción eréctil que no digamos que hace que tu comedia sea además no solamente un divertimento sino además reitero una película que valga la pena ser contada. A mí lo que más me importa es contactar con el público, a mí lo que más me importa es que la gente vea mis películas y las disfrute. ¿Quién eres? Tus labios rojos. Me encantan. Uno pensaría que lo difícil de hacer una película es precisamente hacerla y en realidad se ha convertido en lo más difícil distribuirla, llegar a las salas y llegar a las salas bien. Creo, estamos convencidos de que en el caso de Labios Rojos la película sale con videocine va a tener una gran salida, muchas copias, una muy gran distribución creo yo que acorde a la película. El director también es el realizador de El Quinto Mandamiento, filme producido en 2008 sobre las andanzas de un asesino serial. El largometraje también aguarda su estreno en salas comerciales para este año. Además, La Milagrosa, otro exitoso filme del director con presencia en más de 50 festivales internacionales, tendrá salida en DVD. Viene también El Quinto Mandamiento, estrenando estas dos películas y con La Milagrosa ya llegando al DVD, pues ha sido un año muy fructífero para mí. La Milagrosa va a salir en DVD. La verdad es que La Milagrosa es una película que tiene otro tipo de expectativa diferente a lo que tiene Labios Rojos. Es una película, digamos, más militante políticamente. Es una película también mucho más difícil. Es una película muy dolorosa para el público mexicano porque de alguna manera La Milagrosa refleja lo que ya estamos viviendo ahora. Lo trajo la realidad de Colombia, la trajo a México. Entonces, en ese sentido, no nos fue mal en taquilla. La película sigue ahorita en cartelero, o sea, se ha seguido dando vueltas, pero tuvo una distribución mucho más pequeña de lo que va a tener Labios Rojos o El Quinto Mandamiento. Asimismo, hay proyectos para los próximos meses, incluidos la realización de El Ánima, filme de terror que se rodará a mediados de este año, además de la planeación de una comedia producida por Eugenio Derbez. Ya tenemos Caminando y ya casi en reproducción El Ánima, la película de terror, es protagonizada por Susana Melitian y Luis Arana. Bueno, tenemos la película esta con Eugenio Derbez, la comedia romántica que, bueno, va en la misma tradición de Labios Rojos. El título tentativo de la película con Eugenio Derbez se llama El tamaño se importa. Va caminando bien. Si no se da porque él está muy saturado de proyectos, y afortunadamente nosotros también. Entonces, entre que a mí me toca sacar La Milagrosa en DVD, sacar Labios Rojos, sacar El Quinto Mandamiento, arrancar El Ánima, más lo que él tiene que hacer, seguramente estaremos haciendo la película para finales de año o para principios del año que viene.